No voy a permitir que me gane Vegeta, si no, no voy a permitir que me gane Vegeta, ya me humillaste hace rato Vegeta, a pesar de mi entrenamiento, me ganaste dos veces, no lo voy a permitir, ah se murió Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero y continuamos en esta parte en donde nos estábamos preguntando ¿Qué hubiese ocurrido aquí si le gano el combate a Raditz? ¿Lo intento? ¿Lo intento? A ver qué pasa, porque es que me da mucha curiosidad, eh ¿Qué pasa si le gano el combate a Raditz? A ver, vamos a intentarlo, no perdemos nada, de eso se trata, jugar Dragon Ball Sparking Zero, ¿no? Creo yo que de eso se trata esto, de estar explorando Los diferentes cosas que podemos hacer, vamos a ver qué pasa si venzo a Raditz, lo voy a intentar, si no lo venzo, pues ya ni Pepe ¿Y ahora qué pasó? Ahí vamos Oh, es que se está, se está muy roto ¿Está muy roto Raditz, eh? En este punto de la historia está muy roto Vencerlo no va a ser nada fácil, no, pero puedo intentarlo Voy a hacer mi mejor esfuerzo para vencerlo Aunque lo veo muy complicado, hermano, no le estoy haciendo absolutamente nada Verde No le puedo esquivar nada Y todo me lo bloquea Bien fácil, ¿cómo me despido ese ataque? ¿Qué? ¿Cómo me esquiva todo bien fácil? ¿Pero qué onda con su vida de Raditz? Ya, ya me voy a morir Todo me lo esquivo extremadamente fácil No, hermano A ver, reintentar Ya, ya, ya me voy a morir ¡Sacamos todo el poder, a ver qué pasa! 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 Vale, creo que sí le hicimos un poco Vale, lo tengo, le voy ganando, le voy ganando Si le gano el combate, algo vamos a desbloquear aquí Una ramificación de la trama toda loca, toda extraña Venga, 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 venga ¡Y lo tengo! ¡Me lo reventé a Rabbids! ¡Me lo reventé a Rabbids, venga! ¿Se peló? ¡Se peló! ¡Wua! ¡Le gané! Vale, ¿ahora qué vamos a liberar? Misión completada, realiza Hame Hame Ha, bla 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 bla, objetos añadidos, no sé qué más Nivel de jugador 7 Y ahora con esto, llevamos la trama a otra dirección completamente diferente ¡Está fíjate a su padre! ¡Ahora sí salió Krillin! ¡Van Kock, ¡bib Krishan! ¿El Maestro Roshi? ¡El Maestro Roshi! ¡No me pierdes! Goku y sus amigos logran derrotar a Rabbit, sin embargo, este les advierte que en un año dos Saiyajin más fuertes visitarán la Tierra. Goku contacta a sus amigos y empieza en un estricto régimen de entrenamiento supervisado por camisa. Sin embargo, como nunca había entrenado artes marciales, Gohan no puede seguirles el ritmo. Se esfuerza por seguirlos y entrenar, pero sabe bien que solo los está retrasando. Es entonces que Picoro aparece. Picoro señala que han sido demasiado amables con Gohan en su entrenamiento y les informa que él se encargará de Gohan a partir de ahora. ¡Gokú! 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 ¡Gelabu! Nos llevamos la trama a otro lado Goku y los demás completan su entrenamiento con Kamisama Y luego siguen trabajando por su cuenta para mejorar sus habilidades Y luego se reúnen para comprobar los resultados ¡Andale! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Un Todos contra Todos? ¿Un Battle Royale? ¿Combatir con Yamcha, con Krilin? ¿Con Krilin no? ¿Con Ten? Vamos a pelear contra Ten Shin Han A ver qué pasa acá ¡Ten Shin Han! ¿Ora, To, Yarane, Ka? ¡Hm! ¡Eso es que me esperamos a este día, Goku! ¡Ah! ¡Ora, Muta! Vale, me voy a aventar un pleito bien acá Con el Ten Shin Han Soso ¡Dodonka! ¡Andale, Dodonpa! ¡Andale, Tutu, Dodonpa! ¡Toma un Kamehame! Esas sí son técnicas y no mensadas ¡Dodonka! Esto va a ser sencillo porque Ni de chiste Ten Shin Han es más fuerte que Goku ¿Estamos de acuerdo en eso? Ni de chiste Ten Shin Han es más fuerte que Goku Ya se los digo yo ¡Dodonka! ¡Dodonka! Me tardó mucho en recuperar Ahí lo mando a la fregada Ahí lo mando a la fregada ¡Eso es! Sentido salvaje No sé qué hace eso de sentido salvaje Pero es hora de liberar todo el Power Ahora sí Ahí va Y Kamehamehame Súper Kamehame ¡Súper Kamehame! ¡Hola! No manches Un Dodonpasito no va Un Dodonpasito no va a detener El Súper Kamehame Pero En serio les voy a decir De todo lo que estuve entrenando ayer Después de grabar el primer capítulo Me duele la muñeca De tanto estar acá Moviendo Presionando botones Es que son Varias combinaciones de botones Son muchísimas Y no me las he memorizado todas Tengo que trabajar en eso Goku y los demás ponen a prueba su poder Y vuelven a entrenar para prepararse Para el ataque de los Saiyajin Sin embargo No tuvieron mucho tiempo Antes de que aparecieran los Saiyajin en la tierra Los Saiyajin envían a varios Saiyajin para probar A Goku y sus amigos Pero gracias a su estricto entrenamiento Logran deshacerse de la amenaza sin problemas Por esto El Saiyajin llamado Nappa Decide confrontarlos directamente Y me lo reviento ¿no? Y me lo reviento fácil Rápido Sencillo ¡Eso! Así se hace mi Goku Vamos ¡Eso! Fue acá todo lo que trae mi Goku ¿En este punto ya tenía Kaioken? ¿O no tenía Kaioken? No, porque No, no tiene Kaioken Porque no fue a entrenar con Kaiosama Y como no fue con Kaiosama No existe el Kaioken ¡Qué locura, hermano! No, no voy a dejar que cargues todo tu No te voy a dejar cargar todo tu ¿Se lo comió? Se lo comió, ¿no? Sacamos otra vez el Power ¿Quién le vi? ¡Perfecto! ¡Andale! ¿Si le vi? ¡Bien! Ven como el entrenamiento Si da frutos Ya me desaparezco Me desaparezco Me desaparezco Leo tus derechos No tienes Soy Goku O menos Mayor cantidad de batallas ganadas en fila 5 Bueno, gracias Gracias Hemos ganado 5 al hilo Y ahora toca Vegeta Esta sí tiene que estar más complicada, ¿no? Vegeta mata a Nappa Sin ni siquiera dudarlo Luego de que perdiera con Goku Goku y los demás Sienten el poder Sobrecogedor de Vegeta Y deciden dividirse en dos grupos Junto con Gohan Y Ten Y Picoro A quienes les queda algo de fuerza Empiezan a combatir con Vegeta Gohan, Klinin y Yamcha Y Chaos abandona el campo de batalla En cuanto Gohan y los demás se van Los tres luchadores restantes Empiezan su batalla contra Vegeta Ahora somos tenis ¿Por qué los enemigos me mataron? ¿Cuál es que刺 es que ¿Qué pasa con esa taca? ¿Cómo se hace? Una namex... Una namexencia como una arma que se ha hecho un reto. Éste... ¡Dragon Ball o una taca que se está haciendo! ¿Dónde está usted? Bien... ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oh, está complicando la existencia esta Vegeta. Oh, está complicando la existencia. No, que complicado hermano, que complicado. ¿Y si podía sacar a los otros? Misión completada, misión completada. La habilidad de Ten. No sé si de esto se trataba. Dudo mucho que de esto se tratara. Pero mira, es que no saqué ni a Piccolo ni a Ten Shinhan. Reintentar, no, sí. Tengo que vencer a Vegeta, sí o sí. Vegetta, Vegetta, Vegetta. No me vas a cuidar, Vegetta. No, Vegetta, no pegaste, Vegetta. ¿Quién estoy agarrando? ¿Quién estoy agarrando? Dios mío. ¡Ah, el ventivo Vegeta! ¿Ve? ¡Vegetta, ya! ¡Estáte quieto! ¡Órale! Venga, 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 venga. Cargamos, aprovechamos que está lejos. Aprovechamos que está lejecitos. A ver si le puedo meter la definitiva. A ver si le puedo meter la definitiva completa. ¡Desaparezcas, Vegetta! Ojalá, es que le bloqueo. Le bloqueo uno y él me bloquea el otro y entonces el tercero ya no se lo bloqueo yo. El entrenamiento sirvió para bloquearle uno, pero no para bloquearle dos consecutivos. Eso ya va a ser con práctica. Verde, se me fue el poder y ya no le lancé la definitiva. Mira, ahí está. Ahora sí se lo bloqueé. Vas para allá. Vamos a cargar de nuevo. Ahora sí no me voy a esperar. Le voy a lanzar el ataque. Vamos a lanzarle primero una pata. ¡Verde! ¡Vegetta, no te muevas, que te voy a pegar! ¡No te muevas, no ves que te voy a matar, Vegetta! Ahora sí. ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Me lleva la fregada! ¡Vegetta! ¿Qué te estoy diciendo, Vegetta? ¡No seas así, Vegetta! ¡Vegetta! ¡Vegetta, Vegetta! ¡Toma, toma! ¡Eh! ¡Hijo del... ¡Eh! ¡Eso! Bien bloqueado, bien bloqueado, bien bloqueado. El entrenamiento rinde brutos, amigos. No sé qué casi no es lo que está. ¡Es que de verdad está malísimo el juego! ¡De verdad el juego tiene unas mecánicas de combate muy buenas! ¡Y es muy caótico! ¡Y es muy rápido! ¡Y necesita reflejo Super Saiyajin para bloquear y evadir todo! ¡Y esto lo convierte en un gran juego! ¡Mira, mira, mira que me desaparezco! ¡Mira que me desaparezco! ¡Bloqueo para allá! ¡Eso! ¡Y memorizarte todas las... ...las mecánicas de bloqueo y de contra... ¡Vegetta, me voy a morir! ¡Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Concentración! ¡A la pegada! ¡Me lleva la galletada! ¡Pelletita! ¡Dame! ¡Dame! ¡Uf! ¡De lleno, eh! ¡De lleno! ¡De lleno! ¡Pero esto todavía no se acaba! ¡Sigue teniendo más vida que yo! ¡Como me pegue un ataque! ¡Ayóken! ¡Como me pegue un ataque, estoy muerto! ¡Como me pegue un ataque, estoy muerto! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ahí está, por fin! ¡Ya lo maté! ¡Sí se pudo! ¡Oh! ¡Lo que costó, eh! ¡Lo que costó vencer a este Vegeta! ¡Se desaparecía demasiado! ¡Se desaparecía demasiado! ¡Y te evadía absolutamente todos los ataques físicos! ¡Lo mejor fue spamearle habilidades lo más que se pudo! ¡Uh! ¡Pero lo logramos! ¡Se me quedé callado! ¡Es porque usé el 100% de mi concentración! Goku logra lastimar a Vegeta, quien furioso se transforma en un gran mono para derrotar a Goku. Sin embargo, Piccolo había destruido la luna durante su entrenamiento con Gohan para contrarrestar su transformación. Vegeta se da cuenta que no hay luna y crea una bola de energía que le permite convertirse en gran mono. Los tres comparten las semillas del ermitaño restantes para poder enfrentar a Vegeta transformado en gran mono. ¡Todo lo manso~! ¡Es que no lo 간 Sicko! ¡Ah jajajaja! ¿¡Que heavier del Bootho!? ¡E would've for it for to atender! ¡Si te pido esta yardımada! ¿¡асть, pepado por pepado?! ¡Heber ruleanza! ¡HES!!!! ¡En mí que estoy seguro deчно! ¡Está sin ser Sabbath Street! A este Vegeta lo que hay que hacer es spammearle, spammearle, spammearle Bien, 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 bien Dime que si, dime que si alcancé a lanzarle mi ataque, no Pero porque me lo bloquearon, men, todavía tenía aquí Nada manche Todavía tenía aquí para lanzarlo, se pasaron de rosquilla, ahí va Ahora si lo lanzo porque lo lanzo, no me voy a esperar hasta el final No me vuelven a hacer la misma Creo que si le bajé, estoy seguro de cuánto le bajé Venga Tomala Te lo comes todo Vegeta, y te moriste Abuelita soy tu nieto, si señor Si señor, el entrenamiento rinde frutos, si señor Listo, Vegeta derrotado Y a la primera, no, no es cierto ¿O sí? Ah, sí lo maté a la primera, ¿no? Sí lo maté a la primera, no, sí, sí, sí lo maté No Sí Sí, no Ir a triple Tai O'Keyn Le cortan la cola Bien, luego Lo rodea entre todos Y Chaus también Chaus lo paraliza Chaus lo paraliza Todos lo hacen cajeta entre todos Equipo Equipo Y lo logramos Y lo hemos logrado, no puedo creerlo Chaus lomie Eso es lo que tú crees Se va a levantar, se va a levantar ¿Puedo hacer un desgraciado? ¡Kisamara no haka oka! ¡Ándale! ¡Se los dije! ¡No! Se los dije que seguía vivo el desgraciado. Goku y sus amigos están seguros de su victoria. Sin embargo, Vegeta logra sobrevivir a su ataque. Gracias a la inmensidad de su fuerza vital. Goku y los demás usaron toda su energía en esta lucha de vida o muerte. Por poco que sea, solo a Picoro y a Goku les queda algo de Ki. Y hacen uso de lo poco que les queda para desafiar nuevamente a Vegeta. Vegeta contraataca con fuerza, pero Goku logra resistir. Goku consigue un poco de tiempo y Picoro elige el momento oportuno para canalizar lo que le queda de Ki en sus dedos. ¡Le van a aplicar las Rabbids! ¡No! ¡Le van a aplicar la Rabbids! Entonces, sea como sea, Goku termina atravesado por el Macanco Sampo. ¡Macanco Sampo! ¡No! ¡Tómala! Vegeta esquiva por muy poco el ataque de Picoro y se libera de Goku. ¡No manches, Picoro! ¡Eres un estúpido! ¡Cómo! Como resultado, Goku recibe todo el impacto del Macanco Sampo de Picoro y queda inconsciente. Cuando Goku reacciona, ve que Vegeta acorraló a Gohan. ¡No me digas que se va a transformar en Super Saiyajin! ¡No! ¡No! ¡No se transforma, no! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Y se arrastra a su nave espacial! Con su vida en juego, Goku logra asestar un último golpe contra Vegeta. Vegeta recibe un impacto directo y llama a su nave espacial. En un intento por huir Krillin decidió Decidido a no dejar escapar a Vegeta Se acerca para asestarle el golpe final Pero Goku lo detiene con su último aliento Con esas últimas palabras Goku Da su último aliento Krillin decide honrar el último deseo de Goku Y permite que Vegeta escape Las últimas palabras de Krillin Se convertirán en una invitación Para que Vegeta y enemigos Mucho más terribles Ataquen la tierra Sin embargo Es algo que todos desconocen En cuanto a Goku Luego de morir en la batalla a manos de Vegeta Kamisama se las arregla Para que entrene bajo La atenta mirada de Kaiosama Goku es mucho más fuerte Gracias al entrenamiento con sus amigos Y lucha contra los Saiyajin Y llega con Kaiosama en días Mientras tanto En la tierra Preocupado por la palabra Namekuseijin Que dijo Vegeta Picoro decide viajar a Namekusei En una nave que usó Kamisama En algún momento Gohan Que quiere ser el lo más fuerte posible Antes De que los Saiyajin vuelvan a atacar la tierra Ignora a Milk Y decide acompañar y entrenar con Picoro Casi un mes después Goku sorprende a Kaiosama Al dominar rápidamente el Kaioken Y la Genkidama Sin embargo Kaiosama Se da cuenta de que Vegeta Va nuevamente camino a la tierra Goku les avisa a sus amigos Que deben revivirlo con las esferas del dragón Y en cuanto Y en cuestión de horas Está de regreso en la tierra Goku y sus amigos viajan Al lugar donde encuentra el ki de Vegeta Y se preparan Para la batalla O sea como ¿Otra vez? ¿Otra vez? Kakarot Kisama que hay que volver Es que el poder de Dragon Ball 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 ¿De acuerdo? Kisama ¡Gracias! 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 Me Ay, vamos a volver a pelear Contra Vegeta-sama, no me digas Venga, ahora soy más fuerte, Vegeta Esta vez no me vas a derrotar tan fácil Mira, te agarré de una pata, te agarré de una pata, Vegeta Sabes lo que es sin mexicanos, ¿no? Sí sabes, Vegeta, sí sabes, Vegeta Ándele Uy, que me la juega Uf Venga Uy Es que Vegeta, ¿cómo se desaparece? No, 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 no. Mándele, lo agarro de una pata y lo mando a volar. Vamos allá. Le entregamos todo el ki que se pueda. Ahora sí no me voy a confiar como la última vez. Y le voy a lanzar todo lo que tengo. Vamos. Me lo esquivó el desgraciado. No pude hacer la Genki Dama. No me lo creo. Ahí va, ahora sí. ¿Genki Dama? Dime que se latino. Dime que se latino porque viene derechito hacia mí. No la puedo esquivar, no la puedo esquivar, no la puedo esquivar. No, sí me la esquivó el desgraciado. ¿Qué? ¿A dónde va Vegeta? ¡Vegeta, ya te vas! Allá va. Ahora sí, Genki Dama en toda la cara. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Genki Dama en toda la carota. No voy a permitir que me gane Vegeta. Sí, no, no voy a permitir que me gane Vegeta. Ya me humillaste hace rato, Vegeta. A pesar de mi entrenamiento, me ganaste dos veces. ¡No lo voy a permitir! Ah, se murió. Ah, ¿que se murió? Bueno. Está bien. No sé cómo se murió, pero se murió. Qué bueno, entonces. Según yo le quedaba vida, pero bueno. ¿Ok? ¿Qué? 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 Esto se está poniendo muy interesante. Y así Goku y sus amigos empiezan a cooperar con Vegeta para derrotar a Freezer, el emperador del universo quien se dirige a la Tierra. Mientras Goku y Vegeta entrenan, Bulma y los demás intentan mantenerse en contacto con Picoro y Gohan mientras viajan a Namekusei. Vegeta y Goku entrenan juntos para mejorar sus habilidades de combate, usando la cámara de gravedad que desarrolló el padre de Bulma. Un día, el equipo detecta que el Ki de Freezer se acerca a la Tierra, y se dan cuenta de que el momento al fin ha llegado. Debido al enorme tamaño de ese Ki, Ten decide dejar a Chaos, mientras Goku y sus amigos viajan al posible punto de aterrizaje de Freezer. Durante su viaje, son atacados por Kui, el antiguo rival de Vegeta, pero el príncipe Saiyajin ahora es mucho más fuerte, y lo derrota sin problemas. Se murió. No, 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 no. Tengo que dejarlo aquí, amigo. Perdónenme que les haga esto, pero tengo que dejarlo aquí. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así, no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo, que esto se está poniendo bárbaro. Se está poniendo muy, muy épico. Muchas gracias a todos los que están apoyando la serie. Compartan los videos con sus amigos y like para más videos de Dragon Ball Sparking Zero. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto!